A nosotras nos gusta ir mucho a la biblioteca y un día fuimos y decidimos coger el mismo libro para después comentar lo que más nos ha gustado y lo que menos nos ha gustado. A mí me ha gustado mucho el libro, pero a mí lo que nos ha gustado mucho es la parte que Maléfica sale y le echa la maldición que a los 18 años se pincha con una aguja y duerme 100 años. A mí lo que no me ha gustado tanto es que si yo fuera la autor o la autor o lo quitaría es que la princesa se quede dormida por los 100 años. Es muy fácil de leer, pero yo me llevo una tarde leyendo. Pero se hace con ganas y se disfruta. Eso sí es verdad. Lo que cuenta este libro es un poquito antiguo. Porque ya está bien que los príncipes despierten siempre a las princesas. ¿Podría pasar alguna vez que una princesa despierte a un príncipe? Nos encanta ir a la biblioteca para leer libros.